Bien, yo ya he recortado todas las piezas en foin brillante, foin normal y en feltro. Las piezas pequeñas y la base es de foin también. Aquí está el círculo donde va a ir la asa de la puerta, la silueta aproximada de nuestro Santa Claus y el duendecito de la Navidad, el delfa. Bien, lo único que vamos a hacer es divertirnos en decorar. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Andrea, de nuevamente con una nueva mágica idea. Y como siempre, la Navidad. Hoy día les voy a presentar el bundle número 29, que es todo de Navidad. Este lo he llamado el chair full decor hanger. Son unas alegres decoraciones para colgarlas en las manijas de las puertas de sus casas. Aquí están los moldes con todas las piecitas necesarias que necesitan para formar los divertidos duendecitos y Santa Claus. Y este es el otro diseño que se llama el Santa Funny Hangar, que también es para colgar y está hecho de foin brillante y feltro. Bien. Muchas gracias por su apoyo, por la visita. No olviden suscribirse y visitar mi tienda. Voy a usar la pedia para pegar toda la ropita y los objetos pequeñitos. He elegido su vestido de un feltro brillante. Sus manitos es de feltro también. Si ustedes desean, pueden hacerlo de foin. Ahí está. Gracias. 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 Ahora voy a elegir para la etiqueta. Podemos ponerle mi cortada de foie, que está aquí, o podemos elegir brillante, ponerla encima, pueden elegir la tarjeta aquí, no en esta parte de aquí, porque acá es donde debe pasar la manija de la puerta, entonces puede ser aquí un tag que podemos ponerle una parte de bienvenida, o la inicial del cuarto de sus niños, eso lo eligen ustedes. Y bien, así es como ha quedado el Cheerful Elf. Su sombrerito, le he puesto una estrellita, un bastoncito de azúcar, una media, y no se olviden de ponerle los rubores. Bien. Vamos al siguiente. Bien. Bien. Ahora he iniciado a pegar todas las piecitas de Santa. Ahora, su sombrerito, para poder medir lo demás. Bien. Conocer todas las piecitas de Santa. El pompón, las mandas de feltro blanco, para que aparente el peluchito, el peluche de Santa. El borde del sombrero, los zapatitos, el peluche de los zapatos, de las botas. Flexionamos un poquito para que se ataque bien. Y estos son los bigotitos, todas las piezas están en el molde. Vamos a hacerle los ojos. Y dejamos secar. Divino, ¿verdad? Ahora, para la tarjeta, la etiqueta. Yo voy a usar el verde y lo voy a poner en este lado de aquí. Voy a sacar con un 3D tape. Y lo voy a decorar con los stickers. Y bueno, así es como han quedado las dos ideas. El duende alegre y el santa alegre también. Ambos están con las medias porque van a estar llenas de caramelos y regalitos para los niños de la casa. Y también decoración para su casa. Espero les haya gustado la primera idea. Ahora, vamos por la segunda. campar. Veamos pronto. Vamos a ver en breve. ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos, para la segunda idea, que le he llamado el Santa Funny Hunger, porque lo vamos a colgar. Ahora, este orificio lo hacen con el pulsador para las tarjetas que hacen el huequito. Es muy fácil de hacerlo en el foam. Bien, entonces, ya he cortado todas las piecitas, he hecho el feltro para que aparente la nieve, y he encontrado lo que es goma eva brillante. Y es que, ¡uhu! ¡Mandas a la obra! ¡Suscríbete al canal! Ya he cortado todas las piecitas, he hecho el feltro para que aparente la nieve, y he encontrado lo que es goma eva brillante. Y es que, ¡uhu! ¡Mandas a la obra! Y avanzando con la nieve, como ven, quedan como tres líneas. Muy bonito. Ahora, la carita es de feltro rosado. Muy cachetona, de Santa Claus. Muy bien, ponemos el gorrito para poder medir la barbita. Vamos a ponerle una barbita. Vamos a ponerle una barbita. Un manito. Un manito. Me salieron dos manitos. Aquí. La naricita. Aquí salió. Debió ser, primero la nariz. disculpen. Primero es los bigotes y encima va la nariz. Bien, para el peluche del saco de banco natale, y la bonita brillante, que es de foin brillante. Si desean pueden hacerlo con pompón, si es que no les gusta cómo queda. Ahora, vamos a hacer los ladrillos, que es de foin rojo brillante. Voy a poner uno aquí, otro por acá y otro por aquí, porque esta es una chimenea. Es que tiene que ir un diseño como de esto, el regalo. Voy a ponerlo por aquí, porque papá nuevo está llegando con los regalos. Voy a poner los dedos. Voy a poner los dedos. Un poquito por aquí, un blanquito por acá. Y ya está. Dejamos secar para poder hacer los ojitos. Y bien, amigos, es así como ha quedado. Y cheerful. El Santa Fanny Hunger. Lo estoy acercando para que lo puedan ver. Le he puesto lentejuelas. Todo brillante. Todo alegre. De hecho, los ojitos también muy alegres. Espero que se diviertan. Bien. Esto es todo. Amigos, muchas gracias por ver mi video del día de hoy. Aquí están los tres modelos ya realizados. Muy fácil de hacerlos con un toque mágico de las hadas. Lo vamos a poder hacer. Muchas gracias por tu visita. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te olvides de mi nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!